¡Eh! 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 Yo sé que eres tú, amorcito, no me mientas otra vez Porque con la otra quieres amar este mundo viviendo Tienes que yo a ti, te amo, sí, te caigo, sí, te caigo Ahora que ya sabes, vuelve a casa, cariño Tienes que yo a ti, te amo, sí, te caigo, sí, te caigo, sí, te caigo Ahora que ya sabes, vuelve a casa, cariño ¡Eh! 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 Te amo en secreto, en silencio yo te quiero, amor Y cada uno de mis pensamientos no estás de amorcito Estoy enamorada de tus hijos, no te quiero Con solo verte yo, te conformo, cariño Estoy enamorada de tus hijos, no te quiero Con solo verte yo, te conformo, cariño ¡Hacemos y nos vamos y no nos vamos y no nos vamos y no nos vamos y no te quiero Te amo en secreto, te amo en secreto, te amo en secreto ¡Mira! 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 Hoy que eres tú amorcito, no me metas otra vez Porque cuando otra quieras hablar este mundo Quieras que yo a ti, me amo, si te amo, si te amo, si te amo Ahora que lo sabes, vuelvo a casa, querido Quieras que yo a ti, te amo, si te amo, si te amo, si Ahora que ya sabes, vuelvo a casa, cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!